Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Tarazona Noticias en este lunes 20 de marzo en el que todo parece indicar que el Partido Popular de Tarazona ya tiene candidato para estas elecciones, pero además tenemos más noticias que contarles. Adelantamos titulares. Y todo parece indicar que el Partido Popular de Tarazona ya tiene candidato para estas próximas elecciones. Se acerca la Semana Santa, hablamos de la Guardia Pretoriana, toda una tradición. Este fin de semana se presentaba en el Centro de Mayores el libro Trazos de Amor, tu diario, de la turía sonense María Ferrer. Y en los deportes, toda la actualidad deportiva del fin de semana. Y como avanzábamos en titulares, todo parece indicar que el Partido Popular de Tarazona ya tiene candidato para estas próximas elecciones. Nuestra compañera Nuria Pamplona hablaba con Luis José Arrechea esta mañana. Seguimos y es momento de saludar al alcalde de Tarazona, Luis José Arrechea. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenido. Bueno, que queremos ir conociendo las próximas citas que van llegando también en esta precampaña electoral. El Partido Popular esta misma tarde, bueno, pues se reúne, ¿no? En Zaragoza para analizar también un poquito la situación de la comarca, la situación de Tarazona. ¿Cuáles son los próximos pasos a dar, no? Sí, tenemos esta tarde, tenemos un comité ejecutivo autonómico. Y, bueno, pues ya sabéis que en estos comités son las intervenciones y los informes tanto de los candidatos a las tres capitales de provincia como de nuestro secretario general. Y a partir de ahí, bueno, pues también se debatirán o se hablarán pues cuestiones de preparación sobre todo de esta nueva campaña, de estas nuevas elecciones que se nos vienen encima en nada, en poquito. Ya estamos. ¿Se presenta usted a la alcaldía en las próximas elecciones? Bueno, pues la decisión ya está tomada. Ya está tomada y tengo que decir que, bueno, pues que no ha sido no ha sido una decisión que se haya tomado muy a la ligera. Llevo muchos días, muchas semanas, incluso algún mes, dándole vueltas a la cabeza. También tengo que decir que por parte de mi partido, del Partido Popular, bueno, pues se me dejó toda la facilidad del mundo. Teníamos dos escenarios. El primero de los escenarios era que yo continuase a la alcaldía del Ayuntamiento de Tarazona. Pero, como digo, sin una decisión muy, muy, muy meditada. Hay que decir que, bueno, que llevo 24 años trabajando por la ciudad de Tarazona. Creo que hemos hecho muchísimas cosas. Creo que se ha trabajado muy bien. Creo que hemos puesto a Tarazona en el mapa. Pero también es verdad que esa morriña que me queda de ya no poder trabajar por mi ciudad desde la administración más cercana, que es el Ayuntamiento, pues, bueno, pues me echaba un poco de freno. Pero, como digo, hay otros muchísimos factores que hay que valorar, que hay que poner en la balanza, sobre todo el familiar. Y, bueno, pues la decisión última fue muy, muy a mi pesar. Y ya esa morriña que yo te decía de tantos años trabajando por la ciudad que más quieres, bueno, pues la decisión es que, bueno, pues que ya pasamos página, que dejamos, yo creo que dejamos o que dejo un buen equipo que volverá a trabajar por Tarazona y que volverá, y que seguirá poniendo a Tarazona donde merece y haciendo las actuaciones que Tarazona necesita. Y esa es la decisión en principio. Bueno, en principio no. Ya no seré el candidato o la alcaldía por el Partido Popular en la ciudad de Tarazona. ¿Cuándo comunica esta decisión al partido? ¿Cuáles son también un poco las opiniones que recibe? A ver, con el partido he estado hablando durante los dos últimos meses o dos meses y medio. Y, bueno, pues como te he dicho al principio, mi partido no ha impuesto, no me ha obligado absolutamente a nada. La decisión era mía. Sí que es verdad que mi partido me dice que si hay una alternativa de peso, una alternativa que esté a la altura, que tengamos las posibilidades como la tenemos con el nuevo candidato, pues que no había ningún problema. Pero también es verdad que si esa persona no salía o no podíamos encontrarla o no existía, pues ciertamente tendría que seguir siendo yo el candidato. La verdad es que hay mucha gente capacitada para tomar la alcaldía, para llevar este barco a buen puerto. Pero tengo que decir que la persona que ha dado el paso adelante, pues tiene un bagaje impresionante, sobre todo en la empresa privada. Tiene muchísima capacidad de gestión, tiene muchísimos años gestionando y llevando adelante empresas, sobre todo en el sector eólico. Y ciertamente es una persona muy, muy, muy capacitada para tomar la alcaldía. Una vez que ya se encuentra esa persona, que da el paso adelante, que hay que agradecerle y lograrle el paso que da, pues ya mi partido, lógicamente, pues alaba la decisión. La verdad es que Tarazona, señora Rechea, tiene peso en el Partido Popular. Peso y pozo, me atrevería a decir, ¿no? Porque ha sido y es una de las ciudades más queridas también a la hora de gestionar y también un poco por la historia que tiene el mismo Partido Popular contra la zona. Está contando quién es la persona que se ha designado. Nos falta el nombre y que haga también usted una pequeña oda de por qué él. Bueno, pues el nombre es Pedro Jaray, es una persona de la ciudad, ha sido empresario y sobre todo, como te digo, es un gran gestor, es un CEO, es ingeniero superior. Y el por qué, porque, bueno, pues entendemos desde la Junta Local del partido, entendemos que es una persona muy capacitada, que tiene una capacidad de trabajo increíble, que no se arruga por meter 12, 15, 16 horas al día. Y, como digo, pues esa gestión, ese bagaje de tantos años trabajando en la privada, pues le avala muchísimo para coger estas riendas y para llevar la ciudad adelante. Una vez que esto se apruebe, se refute ya en todos los órganos de gobierno, yo entiendo que lo que tocará de alguna manera también es, bueno, pues tenerlo muy cerca al señor Antonio Jaray, precisamente para que conozca todos los proyectos, los que usted está terminando y los que también deja, si me permite, bueno, pues a medias, en activo, para que continúe, ¿no? Hombre, lógicamente, lógicamente va a haber una continuidad que no va a ser un salto en el vacío, va a haber una continuidad muy suave, con muy poquita pendiente y todos los temas que tenemos en mente, que tenemos abiertos o que las ideas políticas del partido quieren para la ciudad, pues lógicamente las pondremos en común, se reflejarán también en un programa electoral, como debe de ser y como es lógico, y a partir de ahí, bueno, pues a trabajar junto y de la mano con él, sobre todo estos primeros meses. Pues me quedan unos minutos hasta que finalice esta entrevista y sí que me gustaría preguntarle en grandes rasgos, ¿no? Y en grandes líneas, ¿cuáles han sido para usted los proyectos que han marcado un hito en tal zona y que usted ha llevado a cabo, ¿no? Y que los ha conseguido y no me cabe la menor duda que con esfuerzo, con tensión y con mucha constancia. A ver, en esta última etapa ha sido difícil. Sí que te podría decir que en etapas anteriores, en mi labor de teniente alcalde de urbanismo, pues hay dos grandes obras que son las que más me llenan y me llenan de orgullo, que son la plaza del aseo, todo lo que es el pórtico y la plaza alta de nuestra catedral, y la urbanización de Plaza de España. Independientemente de eso, se han hecho infinidad de cuestiones, infinidad de cuestiones en cuanto a mortizaciones de deuda, en cuanto a adaptaciones de la ciudad a nuevas técnicas. Ha habido, como digo, un sinfín de cuestiones que se han hecho a lo largo de los últimos años y que se han hecho bien y que tal zona ha seguido estando a la altura de las circunstancias. Y en estos últimos cuatro años, hay que decir que han sido unos cuatro años muy, muy difíciles, ya no por el COVID, que también, ya no por ese gran incendio, que también, pero hay que decir que ese gobierno en minoría te coarta o te limita muchísimo tu acción de gobierno, te limita muchísimo sobre todo los tiempos, porque todo tienes que pactar, todo tienes que consensuar y muchas veces no sale adelante. Pero sí que es verdad que se han hecho grandes cosas, sobre todo así a ojo y muy a voto. Pronto te podría decir que en inversiones en agricultura y medio ambiente hemos estado casi, en estos años hemos estado casi en un millón de euros. También es cierto que se ha pegado un respaldarazo importantísimo al tema del casco histórico, que como sabes, era una de mis prioridades. Respaldarazo sobre todo en ese plan estratégico que llevamos idea de aprobarlo en este mes, último mes de marzo. Pero además de eso, pues al final vamos a conseguir ese suelo en Ancha San Bernado y Plaza Concepción, vamos a conseguir el suelo de la Alfara. Se han hecho muchísimas cosas en el casco que yo creo que hay que seguir trabajando y soy convencido de que tenemos que seguir peleando por nuestro casco, porque al final es el futuro de ese nombre de tarazona que turísticamente queremos tener. Pero además en Juventus y Deportes ha habido una inversión brutal en el Polideportivo Municipal, con cambios de iluminación, el cambio del pavimento de la pista de balón mano, el cambio del césped del fútbol. Y sobre todo y en inversiones en urbanización, pues yo creo que las tres grandes que vamos a terminar será la urbanización de Plaza San Francisco, que ahora está en licitación, igual que Fueros de Aragón, el pavimento de Gabriel Cisneros y por supuesto la culminación, por fin, con todos los problemas que ha habido de la Plaza de la Seo, que llegaremos a tiempo para cerrarla y terminarla antes de la Semana Santa. Pero es que además paralelamente a eso, como todos sabéis, en esta legislatura que ha sido marcada por la crisis del COVID, por la crisis sanitaria, pues el Ayuntamiento de Tarazona yo creo que ha estado muy a la altura en ayudas sociales, tanto a profesionales de la hostelería como a comercios. También se ha ayudado muchísimo a las familias más vulnerables, se ha trabajado en la dinamización del tejido industrial, el acceso a los jóvenes a la vivienda también se está trabajando y se han hecho cuestiones. Quiero decir que durante esos años del 20-21, sobre todo, socialmente, se han subido muchísimo las ayudas a Caritas, a Pierres, a todas las asociaciones que de una forma u otra, de una manera u otra, están involucradas en esa labor social que tanto prejuicio ha hecho a las familias y a los comercios, sobre todo al pequeño comercio, a la pequeña empresa en la ciudad. Quiero decir con esto que ha sido una legislatura muy complicada, ha sido una legislatura con muchos vaivenes, ha sido una legislatura sin una mayoría absoluta y con una oposición en bloque en contra del Gobierno. Y aunque parezca que es una situación más banal, también tengo que decir que ha sido una legislatura muy complicada cuando te pasan por el Ayuntamiento tres secretarios y cuando cambias cuatro veces de intervención. Es muy difícil trabajar así, pero lo hemos hecho, lo hemos sacado adelante y yo creo que en estos cuatro años, dentro de esas limitaciones, hemos podido mantener la ciudad, mantener su nombre y mantener esas urbanizaciones y esas inversiones a la altura que la ciudad merece. Hablaremos más de esos proyectos en próximos espacios. Luis José Arrechea, gracias por su tiempo con nosotros en este espacio, alcalde. Muchísimas gracias a vosotros. Y como avanzamos en titulares, aquí estamos. Vamos a hablar, nada más y nada menos, de una de las guardias, si no es la más antigua de la historia, de la guardia pretoriana, la escolta, nada más y nada menos que de los emperadores. Por sus salarios, sus privilegios, los guardias pretorianos formaban la élite del ejército romano. De ellos dependía la seguridad personal de los emperadores. Para que se hagan ustedes la idea, como se van los guardaespaldas de los emperadores en aquella época. ¿Y dirán ustedes por qué? Vamos a hablar de la guardia pretoriana. Bueno, pues porque en Tarazona, y más llegando la Semana Santa, son muy populares los llamados también alabarderos. ¿Por qué? Pues porque tienen un vínculo con la venerable orden tercera. Y nosotros vamos a hablar de ello para que nos explique un poco más y conocerles un poquito más a fondo con el representante de los alabarderos de la guardia pretoriana de Tarazona, Alberto García. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues que llega la hora. Ya estamos a nada de la Semana Santa. Estamos en la puerta. Y desde pequeños hace... Bueno, y ahora nos dirás de cuándo data esta tradición en Tarazona. Nosotros estamos acostumbrados a ver en las procesiones de Semana Santa de Tarazona custodiando en la cama a los alabarderos. Está vinculada. A alabarderos que llamamos que es la guardia pretoriana. Que de alguna manera imponen. Que también hacen la guardia cuando en el Santo Cristo se cambian. Bueno, es totalmente una cosa preciosa que hay que verla en Tarazona. Entonces, nosotros decimos, ¿y de cuándo data esto? Porque yo lo conozco de siempre. Pero es que, curiosamente, tengo una foto de mi abuelo, que yo no sé si es de finales del siglo XIX, de pequeñito, siendo el paje de los alabarderos. Digo, pues esto desde hace muchísimo tiempo. En tu caso es una tradición familiar. Cuéntanos un poco de cuándo data esto aquí en Tarazona, este vínculo con los alabarderos. Pues mira, en 1628 se procesiona por primera vez en Tarazona con el Santo Cristo de la Benablero III. Pero hasta 1655 no aparece la figura del alabardero en dicha procesión. Entonces, los hermanos de la Benablero III decidieron elegir un centurión, dos maestros de campo y dos reyes de armas para que custodiaran y acompañaran al Santo Cristo. Y desde entonces, hasta 1655, fíjate, ahí es nada. A ver, el uniforme de los alabarderos es prácticamente el mismo, pero se habrá ido, claro, pues renovando. Yo veo el paje de mi abuelo y veo los de ahora y son muy iguales, pero no son totalmente iguales. No son completamente iguales. Por ejemplo, en 1655, cuando empezaron, el centurión llevaba una coraza labrada de plata, que era de don Diego Rande Montoro, que se la compraron a sus herederos por tres libras. Y se compraron también tres corazas lisas más para los que acompañaban al centurión, o sea, para los dos maestros de campo y los reyes de armas. Esas corazas han desaparecido. Sabemos que la del centurión romano está expuesta en el Museo Británico. Bueno. Y a raíz de esto se ha ido evolucionando. En 1864 se cambiaron las corazas estas por unos trajes de soldado romano, como los que llevaban en Zaragoza en aquella época. Y más o menos, pues el traje ha ido evolucionando, porque van cambiando, se van deteriorando, hay que renovarlos. Pero son más o menos... Son más o menos siguiendo lo que es el traje de centurión, que antiguamente eran centuriones también. Porque además, es curioso, llevamos alabarderos, pero hablando contigo antes, me dicen, no, pero es que nosotros llevamos lanzas, no llevamos alabardas. Exactamente. Lo de alabarderos es porque llevaban alabardas, que es muy parecida a la lanza, pero nosotros lo que llevamos son lanzas. Son de verdad, Alberto. Sí, claro. A ver, no llevan punta para no poner eso, pero son lanzas de metal que tienen muchísimos años. Fíjate lo que has dicho tú, expuesto en el Museo Británico, de Tarazona, pero no pone ninguna referencia nuestra. Pues a tanto ya no lo sé. Tendríamos que indagar, porque eso es importante. Yo sé que está dispuesta. Eso es importante. Cuando nosotros vemos estos soldados romanos, de alguna manera nos viene a la cabeza esas películas de los centuriones con Charlton Heston y todos estos actores fabulosos, maravillosos, los soldados romanos tenían que tener unas características físicas, lo sabes tú, en Tarazona. Pueden ser incluso chicas. Sí, aquí desde hace bastantes años hay chicas que han salido y salen en la procesión. Y aquí, cuando se decidió que salieran el centurión con los cuatro romanos más, se decidió que se tenían que elegir el 26 de diciembre, que es el día San Esteban, dentro de los miembros que había de la Venerable Orden Tercera, de los hermanos de la Orden Tercera. O sea, tienen que ser miembros de la Venerable Orden Tercera los que puedan lucir el traje de María Pretoriana. Cuando empezaron, sí. Ahora ya puede ser cualquiera. Y desde aquí, hago un llamamiento. Aprovecha, aprovecha, porque estamos de bajoncillo. Que estamos con falta de personal, que si alguno se anima. Bueno, de Tercera, ¿cuántos tenéis? ¿Tenéis 16? Sí, de 22. De 22. Faltarían 6. A ver, que se animen, chicas, chicos. Es algo muy curioso. En su día era como ser cipotecato ahora, ¿no? En su día había lista de espera y había gente que esperaba años para poder salir. De hecho, faltaban trajes para que pudiera salir más gente. Exactamente. ¿Con los peques? Porque yo veo, pues eso, de paje a mi abuelo y digo, fíjate, pero sigo viendo cada año... Tú has sido... No, yo no he sido. No he llegado. Pero tu hija sí, por ejemplo. Mi hija sí. ¿Tu padre también ha sido alabardero? Mi padre lleva 61 años de alabardero. Y, bueno, mi crío será dentro de un par de años, si él quiere y... Pues yo creo que sí, por lo que veo. Y, bueno, pues mi hija marcó un poco de la historia porque fue la primera niña que salió de paje. Hasta entonces había sido siempre niños. Y, pues, nada, si alguno quiere que su hijo, su nieto o conoce a alguien que quedase de paje, pues el Vía Mesanto mismo se puede acercar por San Francisco y ponerse en contacto con otros para otros años. Para otros años. O sea, que se pone en lista y ya está. Y el niño que le toque no hay ningún problema. Y puede ser niña. Niño o niña. Y el hecho de que se hayan sumado mujeres, ¿más o menos desde qué año, Alberto? Pues yo calculo que desde 1983-85 empezaron a salir. Pues también es un dato curioso. Y hablando de que así le hace poco el día de la mujer, pues, ¿por qué no, verdad? Bueno. Ahora también hay mujeres policías. Hay igualdad. Pues ahora es un renguado. En aquel momento era totalmente imposible. ¿Qué función tiene de alguna manera lo que es el soldado de los emperadores aquí, en la procesión en concreto? Y todos los actos, porque no solamente es la procesión, como hemos dicho antes, también hacen el cambio de guardia. Pues aquí antiguamente se empezaba a hacer la vela el jueves santo por la tarde al monumento. que eso ya desapareció. Y luego, pues, lo que se hace actualmente es, se hace el acto del descendimiento del santo Cristo a la cama en la iglesia de San Francisco. Ya entramos a la barderos a custodiar la cama hasta la hora de la procesión. Se procesiona con él. Y una vez terminada la procesión, que volvemos a la iglesia de San Francisco, se hace el sellado y el entierro del Cristo en el sepulcro. Que es un acto maravilloso que recomendamos desde aquí. Yo creo que todos los turiasoneses lo hemos visto en algún momento. Pero comarca y si alguien lo ve más, pues es un acto maravilloso que deberíamos tener en cuenta para venir a Tarazón y aprovechar a ver esta Semana Santa tan maravillosa que tenemos. Así es. Pues Alberto, muchísimas gracias. Ya sabemos algo más, el vínculo y, bueno, pues un poquito más de historia de lo que son los llamados aquí alabarderos, que no llevan alabardas, pero que es la Guardia Pretoriana, que en aquel momento era lo más de lo más. Sí. Y ahora parece que a la gente le cuesta mucho comprometerse. Arrancar. Pues tendremos que hacer un llamamiento desde aquí. Muchísimas gracias, Alberto. Y este fin de semana se presentaba en el Salón de Actos del Centro de Mayores de Tarazona Trazos de Amor, tu diario, de la turiasonense María Ferrer. Según su autora, más que un libro es un camino, por eso es tu diario. Puedes emplearlo como un viaje hacia adentro para conectar contigo, como un oráculo o una guía, ya que cada capítulo contiene una imagen y unas palabras dedicadas a ti, con unas páginas en blanco para que escribas tus deseos, tus anhelos y todas tus reflexiones o aprendizajes. Un libro con el que podrás inspirarte y nutrir tu interior para sentir tu presencia plena escuchándote solo hacia adentro. Por eso, Trazos de Amor son un encuentro contigo para mimarte, cuidarte, contemplarte y sentir ese amor que ya eres. Santiago Sola, Transportes, Grúas y Excavaciones patrocina Los Deportes. Pues ha llegado el momento en nuestra edición de Tarazona Noticias para hablarles de deporte, en concreto de los resultados de nuestros representantes turiasonenses este fin de semana, comenzando por la Sociedad Deportiva Tarazona, que empató a 1 ante el Guernica Vizcaya en un encuentro que disputó a domicilio y que se saldó, como decimos, con reparto de puntos. En el minuto 6 se adelantaba el rival, mediante un gol desalado en un saque de esquina, mientras que Razvan, en este caso ya recordarán, un jugador que llegaba en el mercado de invierno a la Sociedad Deportiva Tarazona, conseguía marcar el empate con un chut desde fuera del área. Este fue el que significaría el 1-1 final. No se movió más el marcador desde ese minuto 58, en el que la Sociedad Deportiva Tarazona igualaría ese resultado, ese gol inicial en la primera parte. Además, recién comenzado el partido del Guernica Vizcaya, y esto es muy importante, ya que hace que la Sociedad Deportiva Tarazona mantenga distancia con su perseguidor más inmediato, como es el Guernica Vizcaya. Y, a su vez, también podemos decirles que el Alaves B, el próximo rival de la Sociedad Deportiva Tarazona, venció en su compromiso ante Lizarra por 2-0 y, por tanto, recorta en 2 la distancia con la Sociedad Deportiva Tarazona. Ahora mismo, el Deportivo Alaves B con 44 puntos frente a los 46 de la Sociedad Deportiva Tarazona, que acumula ya, si nos fijamos en los últimos resultados, en este caso, 7 encuentros consecutivos puntuando, con 5 victorias y 2 empates. Por tanto, uno de los mejores, si no el mejor momento de la temporada para el conjunto dirigido por Javi Moreno. Esto con respecto a la Sociedad Deportiva Tarazona. También contábamos con otra cita para el balonmano Tarazona, en la que cayó derrotado ante el Tolosa Escubaloya. Fueron todo el partido por detrás en el marcador ante un equipo que mostró un nivel muy alto de juego. Al comienzo de la segunda parte se estuvo cerca de igualar el marcador, pero no pudieron darle la vuelta al partido los de Dani Vandrés. Una vez más, eso sí, hay que recalcar, lleno en las gradas del Polideportivo Municipal de Tarazona para ver este encuentro, pero una lástima no haber podido brindar esa victoria a la afición turiasonense. La semana que viene llega el desplazamiento más largo de la temporada. Recordemos, balonmano Tarazona visita a los catalanes de Palau Tordera el sábado 25 a las 19 horas. Por tanto, realizaremos esa previa el viernes que viene, pero de momento lo que les podemos contar es una derrota de balonmano Tarazona 27 a 33 ante Tolosa Escubaloya. Y ya puedes decir que sales en Tarazona Noticias. ¿Cómo? A partir de ya puedes enviarnos tus fotos de Tarazona y la comarca de Tarazona y el Moncayo etiquetándonos en un post. No olvides mencionar el lugar que aparece en la fotografía. Compartiremos las mejores junto a los nombres de los fotógrafos en el espacio de meteorología de Tarazona Noticias aquí en Antena Aragón. ¿Cómo mencionar en post para que nos notifique? Escribe arroba Antena Aragón Tarazona y clica en el perfil que te aparecerá justo debajo. El nombre se pondrá de color azul. Eso significa que nos has mencionado. Si tienes problemas, nos puedes enviar las fotos por mensaje privado. Las esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y hasta aquí nuestras noticias de hoy. Agradecemos que nos hayan acompañado y les emplazamos de nuevo en la segunda edición a las 9 de la noche y mañana a esta misma hora. Disfruten de este bonito tiempo casi, casi, casi de primavera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!